Proseguimos con nuestra actualización de la colección de Super Nintendo, esta vez la segunda parte. Pues mira, sí, ya subimos la primera parte que eran los juegos con caja y os gustó mucho. La verdad es que el primer vídeo que hicimos de colección de Super Nintendo hace cuatro años es uno de los vídeos que más habéis visto y más habéis comentado del canal y esta segunda parte, bueno, esta mejor dicho, esta actualización... Remasterización, actualización, remake, como queréis llamarlo. También os ha gustado bastante, así que vamos a seguir enseñando cosas porque cuando hicimos aquel primer vídeo hace cuatro años no teníamos ni un cuarto de la mitad de los juegos que tenemos hoy en día y vamos a tener que partir la colección en varias partes para poder enseñaros la en medio. La idea era haberlo hecho en dos partes, por un lado cajas, juegos con caja y por otro los cartuchos sueltos, pero claro, cuando hemos ido a echar menos los cartuchos hemos dicho, aquí hay demasiados y como ahora los ponemos con gameplay y tal para que veáis cómo son, pues... eso lleva muchísimas horas de vídeos, ¿no? Sí. Así que vamos a partirlo en tres partes. Bueno, y veremos a ver si aún así da tiempo de subir los lunes, porque bueno, me han pillado. Bueno, ¿no me quieres comentar para el canal antes? No, una verdad que no tengo nada, así que cortadlo. Vale. Pues cuando me digas voy sacando conchutos. Coge las piedras pesadas. Pues toma, porque el primero es tuyo. ¿No? Mira. Pues lo saco de ahí. No se falta. Debe bien, ¿no? Si está en una cajita protectora... Se puede sacar fácilmente. Algunos tenemos cajita, otros están en bolsa, otros no están en nada. Pero bueno. Bueno, este es Blazing Skies, que es un juego de aviones. Sí, 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 sí. Blazing Skies. Que está en una cajita protectora, pero esto se abre y se saca y se juega, ¿eh? Con este. Sí. Lo voy a sacar mientras tú haces. Voy contando cómo es. Pues es un juego muy chulo que utiliza el modo 7 para hacer combates de aviones, he visto desde atrás. Imitando una perspectiva 3D con aviones clásicos y tal. Mola un montón. ¿Como F0? Sí, como F0. Un estilo así. Está muy chulo. Además este, si mal no os recuerdo, no me tengáis al 100% seguro, pero si mal no os recuerdo, es la secuela de Winx. Winx es un juego de amiga que también salió en Game Boy Advance, que es de este estilo, pero en primera persona. Y esta es la secuela, si no estoy metiendo la pata. Sé que la secuela está en Super, pero no lo conocí gente, o es otro juego que siempre me confundo. Pero creo que es este. ¿Te puedes creer que se ha enganchado la caja y no soy capaz de abrirla? ¡No jodas! Sí. Mira que las abro siempre con... Ahí está. Ah, es que lo estabas abriendo por el otro lado. No, es que no se abre por ninguno de los dos lados. Ah. Ahí está. Toma. Pues esto. Este es un jueguito de aviones, que está muy chulo. Que no pongo la mano del juego, que sea el que he dicho. Ay, que no me acuerdo. Tengo un boom a la memoria. De amiga, has dicho. Pero aún así, si no es ese, es parecido y es de aviones y está guay. A mí es que los juegos de aviones me flipan, sobre todo los que son en plan perspectiva de la tercera persona. Y, hombre, este es el otro día que tenía. Mira lo que ha pasado. ¿Ves cómo está el cierre? Porque no era capaz de abrirlo. Ah, porque se ha quedado enganchado. Se ha quedado doblado. Una cosa la diga. A lo mejor que siempre lo abres por el otro lado y no puedes... No, no, no. No siempre los abro de ese sitio. Bueno. Que está guay. Juego de Nanko es muy chulo. ¿De Nanko es? Sí, de Nanko lo pones aquí en el copilón. A ver. Y está guay. Este no hace mucho que lo tienes, ¿no? No, pero sí que lo he jugado bastante en el emolador. Por eso me confundo. Porque hay dos que son muy parecidos. Y como lo jugaba en el emolador no me acuerdo de los nombres. Así que los confundo. Pero creo que es este. Pero no estoy segura. El Winxie. El Winxie que lo he jugado mucho en Game Boy Advance. Que lo tengo. Y es parecido. Visto en primera persona. Con el cockpit del avión y tal. Pero no recuerdo si era secuela. Que sí que estoy segura de que está en el super. No recuerdo si es este o es otro. Muy bien. Pero este se parece mucho así que es probable que sea este. Bueno. Si no ya se habrá visto en el gameplay un poquito. Sí. Aquí hay otro tuyo. Sí. Pero este como el nombre está en japonés no sé decirte exactamente cuál de ellos es. Pues aquí tienes el otro. Uno de ellos tiene que ser uno de ellos y el otro. Vale. Pues tengo dos juegos de Sailor Moon de Super Famicom. Uno es un juego de puzzle. Bueno este está basado en Sailor Moon S. Y este en Sailor Moon R. Son dos de las temporadas de la serie. Y uno es de puzzle y el otro es de pelea. Pero no me acuerdo cuál es cuál. Yo los pongo, los pruebo y digo. Ah este es el de pelea. Ah este es el de puzzle. En Super hay como 7 o 8 juegos de Sailor Moon. Yo creo que el de puzzle es este. Sí. No estoy segura eh. Hay un montón de juegos de Sailor Moon en Super y hay beaten ups. Hay juegos de lucha. Hay juegos de puzzles varios. Hay un montón de juegos de Sailor Moon que molan. Pero como está el nombre en japonés no los distingo. ¿Vale? Si cuando los tienes que poner tienes que probar uno y luego el otro. Sí. A ver cuál. Yo creo, creo, me voy a arriesgar que ese es el de puzzle. Y que este es el de beaten up. Hay varios de puzzle y hay varios. No, este no es el beaten up. ¿Este no es? No, era de lucha. De lucha. Uno contra uno. Hay otro beaten up. Pues eso, de lucha uno contra uno. Mira, alguien ha escrito ahí atrás. Japón allí. Alguien ha puesto ahí cosas. Como son de Super Famicom. Porque esto como ya os dijimos. Nos vino de perla. Hacernos con la Super Famicom. Porque que los juegos están tirados. Quitando cosas muy concretas. Especificas muy buscadas. Lo demás está tirado. Y si claro, cuando es un RPG o algo así. Pues si lo tienes que jugar en japonés es difícil. Pero cuando no son muy disfrutables. Claro. Juegos de coches. Arcades. Matamarcianos. Cosas así. Juegos de anime que se puedan jugar. Como esto que no es RPG. También. De hecho hay un RPG de Sailor Moon. Pero como está en japonés. Sí. Y se me da rabia. Porque si me hubiera gustado mucho. Poder jugarlo. Entendiéndolo. Porque la serie Sailor Moon me gusta mucho. Y mola porque vas en el RPG. Empiezas en la habitación de Bunny. Usagi. Y pasan cosas. Sales a la calle. Que si señor del antifax. Que si los monstruos. Y no sé. Mola un montón. Pero claro. No me entiendo una papa. Lo que pone. Porque está en japonés. Así que. Bueno. En eso me quedo. Lo poquito que he jugado. Es salir de la casa. Y dar vueltas. Porque no sé qué hacer. Porque está en japonés. Ahí estaréis viendo el gameplay. De los dos juegos. Y diréis. Bueno. Pues aquí ya se está viendo cuál es el de puzzle. Y cuál es el de pelea. Pero claro. Ella ahora mismo no lo está viendo. No. Yo no lo estoy viendo. Y no sé si me va a dar tiempo de poner. Y el nombre es que es difícil. Aquí entender. A ver. Pone Sailor Moon S. Sailor Moon R. Pero es que no me acuerdo. Nunca. Tengo un poco a la memoria. Así que yo lo pongo. Lo doy. Ah. Este. No. Es el otro. Pues eso. Pues aquí. El primero de los míos. Este también lo conseguimos hace poco. Los tenemos colocados un poco así. De tal manera. Los cartuchos. Porque ya no hay sitio. Entonces. No vais a ver un orden concreto. No vais a ver. La primera. La segunda parte de tal. Sino que van a ir un poco a voleo ya los cartuchos. Por ejemplo. Este. El toquear. Porque sé que tengo por ahí el 2. Pero. No va a ser el siguiente. Que vamos a dejar. Este mola un montón. Este lo pillamos a la vez que el. Que el. Que el Blazing Skies. Ajá. Porque si os fijáis. Este no fue hace mucho el 2 y hace tiempo que lo tengo. Tiene ahí una pegatina de un videoclub. Que pone el rombo. Lo veis. Allí. Y el Blazing Skies también la lleva. Eh. Pues aquí está. Este es el primer toquear. Que tú también lo querías mucho. Pues este juego me mola un montón. Yo todo lo que sea de coche. Me da igual la época. Me viene bien. Y tú este lo querías especialmente por. Por la música. Ok. Porque. Eh. La música de Barry Leitch que hizo para este juego. Me encanta. Es muy bueno. El juego en sí también está muy bien. Pero la banda sonora me flipa. Que lo conocí por cierto jugando al Horizon Chase. Que es un juego que está inspirado en este. Y en OutRun. Y en otros juegos de este juego de carrera. De este estilo. De este estilo. Un juego brasileño. Que por cierto en Brasil. Top Gear. Este juego fue un auténtico espectáculo. Allí es uno de los juegos más queridos. Y más conocidos del país. Vamos de estas estrellas grandes. Y. Un equipo de allí. Acuárez. Hizo este Horizon Chase. Que ese juego a mí. Me flipa. Y a partir de ahí. Me llamó la atención de jugar al. Toquear original. El Horizon Chase es un juego de ahora. Es un juego actual. Por cierto. Lo puedes comprar en Switch. Es digital. Pero bueno. Switch. Playstation 4. Xbox One. Hay en móviles también. PC. Es una maravilla de juego. Que nunca me había cansado de recomendar. Porque es auténticamente. Una. Puta pasada. Muy. 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 Muy bueno. Y este pues. Quería ver. La inspiración de donde venía. Y probé To Gear. Y me gustó mucho. Así que. A partir de ahí. Ya lo quería por la música. Porque Barry Leach. También hizo la música de Orson Chase. Y se nota mucho la influencia. Y me gustó mucho. Y vimos el cartucho. Y dije. Anda mira. Pues trae. Y yo lo quería. Porque como digo. Tenía el 2. Hacía tiempo por ahí. También me gustaba bastante. Bueno. Aquí tengo uno raro. Que yo personalmente. Ya ni me acuerdo. De como se llamaba. No. A ver. Este de. De Mickey. Este. A ver. El nombre está en japonés. Y yo no me sé decir el nombre. Pero este juego a mí me lo enseñó Skimball. Que él lo conocía en emulador. Y me dijo. Ah mira. Este juego de Mickey. Está muy guay. Está basado en. En Disneyland. Bueno. En Disneyland World. Japonés. Que es como aventuras de Mickey. Allí en el. En el. En el. En el parque de atracciones de Disney. Allí de Japón. Que es así como. La tercera. Parte del. Del. Los Mickey estos de Super. El Magical Quest y todos estos. Es como la tercera parte. Pero no es 100% la tercera parte. Bueno. Nosotros tenemos. No está hecho por el mismo equipo. Este está hecho por Tommy. No por Cascon. Tenemos ahí el Magical Quest. El Green Circus Mystery. Y este sería el otro. ¿No? Si. Y este está muy chulo. No es que no estoy segura. Si hay otro más. O este es el cuarto. Juego de Mickey. Yo aquí no veo que sea de Capcom. No no no. No es de Capcom. Es de Tommy. Entonces. Pero. Está muy chulo. Porque. Tiene unas mecánicas muy interesantes. No es simplemente un plataforma. Sino que. Mickey lleva como una especie de pistola de agua. Y. Juega con ella. Y hace cosas chulas. Estos como digo. Son los. Algunos de los últimos. Que hemos pillado. Entonces. Los tenemos un poco más. ¿Verdad? Porque todavía. Yo no. Lo conocí por. Por eso me lo enseñó Spinball. Y ahora sí se sabe el nombre en japonés. Yo no. Yo vi el otro día el cartucho. Y dije. Anda mira este juego este tan chulo. Que me enseñó Spinball. Vamos a pillarlo. Pero. Ya está. Además siendo Famicom. Están muy baratos. Sí. Sí. Aquí ya digo que hay varios de Famicom. Y está de lo ultimito. De lo ultimísimo. Que hemos conseguido. Este por ejemplo. Yo. No lo conocía. F1 Grand Prix. Y a mí es un juego que me ha gustado muchísimo. También en japonés. Sí. Es de Super Famicom. Por cierto. Hablando de estos cartuchos y tal. Si. En el primer vídeo dijimos. Bueno Famicom. Cuando vamos a avisarnos. Cuando haya repros y tal. En los cartuchos no hay ninguna repro. Por eso no vamos a decir nada. Aquí no. Cuando pillamos. No hay ninguna repro. Utilizamos el. O sea. Ponemos una caja repro también del paso. Entonces aquí repro no hay nada. Nada. Ninguna. Bueno. Pues ya digo. Este es de Super Famicom. Es de los primeros que pillamos. Cuando pillamos el Super Famicom. Y. A mí me gustó bastante. Este. No sé. No creo que lo pillamos donde Juan puede ser. Que lo tenía por allí reboleado. Puede ser. Me suena algo de eso. No me acuerdo. Porque. Le solíamos rebuscar mucho. En Choyo Games me parece. Puede que fuese en Choyo Games. Mmm. Yo creo que fue donde Juan. Ah sí. A mí me suena más que fue donde Juan. Porque Juan por allí tiene muchas veces cartuchos de estos de Super Famicom japoneses. Que los tiene para hacer repro. Él. De las suyas. Ya lo hemos contado alguna vez como las hace. Y a veces pues nos ponemos a rebuscar porque salen cosillas. Cosillas que bueno. No están valoradas ni nada. Pero a nosotros nos gustan. A ti por ejemplo los juegos de pesca. A mí los juegos de pesca me gustan. Los juegos de pesca incluso que estén en japonés. Y cosas así. Y a mí estos de coches. Y yo este me lo traje. Y dije. Uy. Un juego de Fórmula 1 ahí. Está tirado. Pobrecito abandonado. A saber en que acaba convertido. Y dije. Me lo voy a llevar. Y. Qué agradecido fue el juego. Porque me gustó bastante. Ya digo. F1 Grand Prix. Me suena que hay una segunda parte. Por lo menos. Sí. También en Japón. Esto solo salió en Japón. Y es un juego muy 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 bueno. Me gustó mucho. Ya digo. Se ve desde arriba. Así como en modo 7. O sea es modo 7. Pero visto desde arriba. Entonces el circuito va girando. De efecto modo 7. Y lo ves así de arriba. Como si fuera un Micro Machines. Entonces. Pero. Me sorprendió porque. Mmm. Tiene bastante realismo. Para la época. Del ajuste. Los ajustes de coches. Y. Y todos los detalles. De lo que es representando la Fórmula 1. Tiene la licencia de la. De la. De la foca. La foca era la. La organización que llevaba la Fórmula 1 entonces. Y tal. La. La televisión esta que lo. Lo le transmitía. La Fuji. Televisión también. Que. Si no recuerdo mal. La foca se convirtió en la FIA. No me acuerdo. Yo me acuerdo que la foca esta. Que me hacía mucha gracia el nombre. La foca evolucionó. Me hacía mucha gracia la foca. Era lo que llevaba la Fórmula 1 entonces. Y. O sea que es todo. Son todos equipos. Quiero decir que. El juego este. Que no me sé el nombre. Porque está en japonés y tal. Lo pondré con edición abajo. Escrito el nombre. Por si queréis buscarlo. Buscar gameplay. Que supongo que pondré vídeos. Si me da tiempo. Bajaros la ROM. Si queréis probarlo en un lado. Lo que sea. Porque es que no me sé los nombres. Porque está en japonés. Vale. Son nombres japoneses. Yo japonés. No sé. Así que. Te lo vamos a hacer. Pues ya digo. Este juego. Eh. Además tiene una música muy buena. Le he cogido bastante cariño. En muy poco tiempo. Porque ya digo. Fue cuando nos lo compramos con la. Un poco de la Super Famicom y demás. Y fue con el juego con el que hacía las pruebas. Hasta que nos hizo el cable Juan. Y todo el rollo. Y a base de hacer pruebas. Pues jugaba bastante con él. Y me gustó mucho. Ya digo. F1 Grand Prix. Se llama. Y yo creo que ha sido una de las. Aunque digáis. Bueno. Juego de Fórmula 1 de esa época. Lo que sea y tal. Yo creo que ha sido de. De las cosas con las que más provecho. Le hemos sacado a la Super Famicom de momento. Además con esto descubrimos un detallito muy interesante de la. De la Super Famicom. Que es que el cable no es el mismo que el de aquí. Sí. Con ese juego. Eso lo podemos comentar como curiosidad. Porque. Ni siquiera Juan Gallo en ese momento dijo. Ah si es que es verdad. Si es que la salida de la. De la Super Famicom es distinta. Y estando allí. Le ha venido más gente con el mismo problema. Ayer mismo. Estuve yo allí. Y vino uno. Y. Le llamó. Le llamó por teléfono además. Y le dijo. Oye. Que es que me he comprado un cable RGB de la Super. Y. Lo pongo en la Super Famicom. Y se ve muy oscuro. Es que no es la misma salida. Eh. Te tiene que hacer específicamente uno para Super Famicom. Que es lo que me pasó a mi con esta. Yo le dije. Oye Juan. Que el. Que el cable. Le pongo el cable RGB. Y se ve muy oscuro. El. Se queda como. Como. Sin fuerza la imagen. Como. Negro. Y. Me dijo. Claro. Si es que eso lleva una salida distinta. Y. Pues. A más de uno le ha pasado. Lo digo por si os pasa. Si compréis el típico cable RGB. Normal. Estándar. De la Super Nintendo PAL de aquí. Y llegáis y lo vais a meter a Super Famicom. Que oscura se ve la consola. Se ve mal. Se ve francamente mal. Con los colores como quemado. Como quemado todo. Y. Y no es el cable. Sino que es que necesita un cable diferente. La consola. Eso ya. Pues. Ahí lo dejamos como. Como dato importante. Bueno. Este. Viene calentito. Viene quemando. Y diréis. Bueno. Si esto ya lo enseñaste en el video anterior. Pero bueno. Este es el Super R Tide. De Ash. Mío. El mío. Yo ya lo enseñé con caja en el video anterior. Pero es que este. Tu acabas de pillar tú. Si. Pero esto tiene historia. Si. Si. Si que hasta que no salgan los demás. Mira. Pues te voy a poner los demás. Si. Aparece. Toma. Aquí. Ahí están los tres. Estos tres juegos. Vienen. Juntos. Y tienen una historia común. Espera. Que lo voy enseñando. Vémoslos pasando. Son. El Battle Toads and Double Dragon. Eh. Ahí está. Aero de Acrobat. Aero de Acrobat. Y. Y. Super R Tide. Super R Tide. Que era lo único que ya teníamos. Pero tú no. Yo no. Los tres son alemanes. Vale. Y es que. Eh. Yo llevo años. Y años. 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 Buscando este juego. El Battle Toads and Double Dragon. Porque soy muy fan de. Battle Toads. Mi favorito. Es Battle Toads and Double Dragon. Y esta versión de Super Nintendo. Siempre me ha gustado mucho. Yo normalmente solía jugar la de Mega Drive. Pero la de Super Nintendo también me encanta. Porque la banda sonora me parece alucinante. Incluso mejor que la versión de Mega Drive. Mmm. Gráficamente se ve bastante mejor que la versión de Mega Drive. Y siendo mi juego de los Battle Toads favoritos. Pues lo necesitaba. ¿Tienes el de Mega ahí? Sí. El de Mega está aquí. ¿Ves? A ver acá. Míralo. Ahí está el de Mega Drive. Que ya lo hemos enseñado más de una vez. Que este pues te hiciste con él hace unos años. Y tú sé que jugabas en emulador. Este es el de tu infancia. Sí. Viste que yo jugaba en su día en emulador cuando era pequeña. El disco de los 300 juegos. Pero luego conociste el de Super y te ha gustado más el de Super. Sí. Bueno. No es que me guste más. Son complementarios. Unos tienen una cosa y otros tienen otra. Pero la verdad es que el de Super es muy buena versión. Muy, 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 muy buena versión. Sí. Y tanto el Mega como el Super es un dolor conseguirlo. Sí. El de Mega es un poco más barato. Pero el de Super Nintendo es carísimo. Llevaba años buscándolo y no encontraba el cartucho solo a menos de 80, 90 euros. Solo el cartucho. Completo ya ni te cuento. De hecho, una vez tú lo sabes, estuve a punto de hacer la locura de que tenían en Chocho Games el juego completo por 200 y pico de euros. Y digo, ¿qué hago? ¿Me lo pillo? ¿No me lo pillo? Joder, pero que son 200 y pico de euros. Es que es mucho ese dinero. Pero es un juego que me encanta y que lo quiero mucho. Es uno de esos juegos que realmente quiero mucho. Por los que a lo mejor haría una locura. Nunca hemos llegado a pagar eso por un juego. Nunca. Nunca. Lo máximo yo creo que fue el Conker. Cuando te dio el ramalazo que pillaste el Conker de 64. Fueron 120. Sí, que en realidad se te quedaron en 80. Sí. Porque hice descambio que tenía puntos y cosas de esas. Pero... Sí. Nunca hemos llegado a esos niveles. Pero me lo planteé. Te lo llegaste a plantear, pero no lo pudiste hacer al final porque se lo llevó alguien. Y bueno. ¿Y ahora qué has hecho? ¿Cómo has conseguido este con esos tres games? Bueno, pues como llevaba tanto tiempo buscándolo, siempre tengo avisos en Ebay, en Wallapos, en todos lados donde aparezca este juego. ¿Vale? Porque lo quería muchísimo. Y hace... poco. Porque este no lleva ni una semana con nosotros. El Aero de Acrobat también lo buscabas. ¿A ti te gusta el Aero de Acrobat? Me gusta, pero yo teniendo el de Mega Drive tampoco me planteaba buscar el de Super Nintendo porque las diferencias no me parecían tan importantes. Como para justificar tener las dos versiones. Bueno, pero también te gusta. Pero sí, sí. Claro que me gusta. Y Super R-Type también. Y Super R-Type también. La cosa es que como tenía avisos en Ebay, cada vez que aparece uno de estos, más que nada, para mirarlo llorar, porque normalmente no podía comprarlo, vi que apareció un lote que tenía estos tres juegos. De una tienda alemana. ¿Vale? Y los tenía en puja a un euro. Y yo, uy. ¿Listo? Voy a vigilarlo por si acaso. Lo estuve vigilando, vigilando, vigilando. Y cuando terminó, iba a terminar la puja, veo que estaba en treinta y pico. Y dije, bueno, treinta y pico de euros por tres carzuchos, entre ellos el Battle of the Double Dragon, de cabeza. Pujé y me sobrepujaron, pujé y me sobrepujaron. Hasta que al final me llevé los tres juegos por cincuenta euros. Que aún así está muy bien. Muy, muy, muy bien. Viendo los precios actuales, yo creo que... Muy, muy bien. Cuando gasto de envío, sé lo que te habrían costado el Aero de Acrobat y el Super R-Type. Sí. O si, y el Battle of the Double Dragon, es que vale mucho más que eso ya. De hecho, yo me planteaba que fuese una repro, porque es que tan barato este juego... Sí. Algo raro ha pasado. Hicimos una cosa que os vamos a comentar como consejo ahora. De hecho, bueno, lo tengo por ahí. Nos pillamos unos game bits. Si te aguanto esto mismo puedes hacerlo. No, pero no lo voy a abrir. No lo voy a abrir. Pero bueno. Unos game bits de dos tamaños. El grande. Que es el que utilizan, por ejemplo, los cartuchos de Mega Drive y Master System y tal. Y el pequeñito, que es este que utilizan. Es el tornillo dorado aquí en la esquina. Que es el que utilizan los de Super Nintendo. Vienen de perlas para arreglar consolas, juegos, lo que sea, tal. Cosas que se te queden por ahí. Pero claro. Dijimos. Esto tenemos riesgo de que sea una repro. Aunque a mí no me lo parecía. Porque la pegatina se ve original y todo se veía muy bien. Y dije, por si acaso. Lo abrí. Mire la esta. Y mirarlo en realidad... Hombre. A lo mejor habrá alguien que se curran mucho las repros. Y no lo sé. Pero normalmente se ve rápido. O sea, ves que la ROM no es original. No pone Super NES ni nada de eso en el este. Sino que suele ser una ROM de esta con una ventanita. Que es por donde se graba. Es por donde se graba. Es por donde se borra. Pero bueno. Bueno, eso nos estuvo contando Juan que la ventanita esa era para algo de eso. Y... Normalmente es eso. De todas formas se ve. Se ve que uno de los circuitos o uno de los chips no es. No es de la placa. Esa. Entonces normalmente suele ser fácil identificar que es una REPRO. Y este no lo era. No. Es original. Es un fast. Es alemán. O sea, no es para la España. Pero a mí eso me da igual. Así que... Ya ves tú. Por mí, por fin tener el Battle of the Dragon de Super Nintendo. Es una maravilla. Bueno. De verdad que lo necesitaba. Y si esos venían calentitos del horno, este directamente... ¡Ay! 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 ¡Viene quemando! ¡Ya mismo! Porque es que este lleva horas aquí. Sí. ¡Hala! Y además es tuyo. Este es mío. Es Warfield. Es el más reciente que hemos pillado. Este ayer, vamos. De Super. Tanto que todavía no se lo hemos pagado a Juan siquiera. Se lo hemos pillado a él. A ver. Ahora explico. Y... Vamos a contar un poco cómo es. Porque yo este... A ver. Yo os cuento. Yo ayer estaba donde Juan. Que fue cuando contaron esto y demás. Y vi que le habían entrado cartuchos nuevos de Super. Y vi este. ¿Vale? Warp Speed. Velocidad Warp. Vamos a Star Trek. Ahí está. Y dije... Oye, a mí este juego me suena. Me suena mucho el nombre. Me suena de haberlo visto por ahí. De haberlo visto Super. Incluso me suena de Mega. Y este juego... A mí me da que... Que está bien. Que mola. De haberlo visto por ahí en imágenes o lo que sea. Y que estaba bien. Y le dije... Juan. Ponmelo a ver cómo es. Porque teníamos que probar allí... Alguna cosa más de Super y demás de Paso. Y dije... Pues mira. Ponme este y pruébalo a ver cómo es. Y me lo puse. Y nada más ponerlo... Dije... Pati. Llevaba tu nombre el juego. Sí. Es... 100% el estilo de juego que te gusta. Luego vi que también está en Mega Drive. Ahora también quieres el de Mega Drive. También. Es que yo no lo conocía este juego. Ayer. Sí. Y además me extraña. Porque es de Acolei. Y es de aquellos de Mega Drive de caja de cartón. Y yo no sé cómo no conocías tú esto. Pues porque el nombre empieza por W. Y cuando conocía los juegos en mi disco de los 300 juegos. Los de al final del disco. W, Z, Y y este tipo de letras finales del abecedario. Solían darme problemas para cargar. Así que es probable que o no estuviese. O no me cargase. Y por eso no lo conocía. Sí. Además es del 92. Digamos que es de los primeros juegos de Super. Y... Y en Mega pues ya digo de esos primeros de Acolei con la caja de cartón. Acolei o Acolei. Como preferís. Y... Y bueno. Pues yo lo traje. Porque me dijo Juan... Le dije... Bueno se lo voy a preguntar a ella. A ver si le gusta y tal. Me dice... Na. Llévatelo. Que lo pruebe. Y si le gusta. Pues ya me lo pagáis a la próxima que vengáis. O por Paypal o lo que sea. Y le dije... Venga vale. Y anoche mismo llegamos. Y le dije... Toma. Pruébalo. Bueno yo no fui. Si no lo hubiera probado allí. Llegué... Llegué... Llegamos... Me refería Javi a mí. Porque fui con Javi. Y te dije... Toma. Pruébalo. Y me moló. Me moló mucho. Te gustó mucho. Vamos que... Me tuviste que decir por favor. Déjalo ya. Si porque era las 4 de la mañana. Y yo estoy un poco refriado. Malito aquí. Le he pegado. Ahora la semana pasada estaba yo mala. Y ahora está mal hoy. Me lo he pegado refriado. Y... Pues llevábamos ya aquí como casi una hora jugando. Y no lo soltaba. Y yo me voy a dar que ir un chungo. Tengo que irme a la camita a dormir o algo. Pero... Seguramente me vas a hacer ponértelo más veces. ¿No? Si. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Es un juego de simulador de flota espacial. Básicamente. Seleccionas una misión. Y... Usas una nave para salir a mundo abierto. En el que hay un mapa donde ves el radar de los restos de aviones. Y te vas moviendo por coordenadas. Tú lo ves en primera persona. De hecho, en este Super Nintendo ni siquiera se ve lo que es el hub de la cabina. En el de Mega Drive sí. No sé por qué. Sí, porque estoy moviendo como era el de Mega Drive. Sí. Y... Eso. Tú vas moviéndote por un espacio tridimensional. Esto en primera persona. En el espacio. En el espacio. Y tienes que moverte según las coordenadas que estás viendo. Orientarte en el espacio y tal. Y encontrarte con otras naves. Y interactuar con ellas. Te mandan misiones. Te mandan mensajes. Tienes que leerlas. Normalmente son amenazas y te los tienes que cargar. Te sabes típico alienígena. Y ahí te voy a partir el Fistron. Ven a atacarme. Y hay que perseguirle por ahí. Sí. O te dicen, nos vemos en tal punto de este sitio. Y a veces pues es una trampa. Y otras veces no. Las cosas del espacio. Sí. Las misiones típicas espaciales. Y a ti te gustó mucho eso. A mí ese tipo de juego me encanta. A mí todo lo que sea. Espacio. Navecita. Y eres un capitán de una nave espacial. Y tienes que hacer cosas en el espacio. Me encanta. Y con perspectiva 3D. Sí. Sobre todo la perspectiva 3D. Que a mí me recuerdo mucho a uno de Famicom. Que llegamos a pillarlo, ¿verdad? Sí, sí. El Star Lancer. También conocimos ahí donde Juan. Que a ti te gustó mucho. ¿Star Lancer? No me acuerdo cómo se llama. Estar Lancer. Estar Lancer. Estar Lancer. Estar Lancer. Estar Lancer. Bueno, pues ese. Empezaba por L. Eso sí me acuerdo. Y creo que era ese. Sí, 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 sí. Ese también lo vimos allí donde Juan hace algo más. Pero a mí me recordó mucho a este. Y te dije, pues yo creo que te va a gustar. Te va a recordar a ese. Y efectivamente, ¿no? Sí. Me recordó y me gustó mucho. Pues nada. Warspeed. Aquí lo tenéis. Ya digo. El miembro más reciente. De todos estos. Aquí tengo otro. Que está en espera. De que le consiga caja. Porque mirad. Este evidentemente es mío. Es el Mortal Kombat 2. Americano. Y está en espera de que le consiga caja. Porque tengo el manual. Un manual. Conseguimos el manual original del Mortal Kombat 2 americano. Y digo. Pues si oye. Si me hago una cajita. Una repro. Lo que sea. Y tal. Pues ya lo tengo completo. Lo podríais haber visto allí en el. En el. En el. En el vídeo de los de caja. Lo que pasa es que es difícil encontrar que te hagan cajas americanas. Aquí al menos. Aquí al menos. Normalmente te hacen las cajas europeas. Pero. Las americanas. Pues no mucho. Y. Hombre. Pues. No lo voy a meter en una caja europea. No. Porque la gracia está en que sea el americano. Pues mira. Ahí está. Me viene de perlas. También. Porque lo pillamos después de la piedra Super Famicom. Y. Aunque el. Pal. Se pone bien a 60 Hz. Pues mejor que sea uno que está preparado directamente. Pero a 60 Hz. La cosa es que este juego. También apareció en una de estas restas de Juan. De donde tiene allí todo rebujado para hacer repros. Y claro. Yo cuando vi eso dije. Ay. Pero si tienes aquí el Mortal Kombat 2 americano. Ay. Déjame. Que ese tiene un chip raro de no se que. Y lo quiero investigar para no se cuantos. Los tejemanejes raros que hace Juan allí normalmente. Para investigar sus cosas. Y yo. Ay. Vendemelo. Vendemelo. Investiga lo que sea. Pero luego me lo vende. Si. Vale. He pesado. Y al final. Lo abrió allí. Delante mía. No se que es lo que él estuvo mirando. Que tipo de chip usaba. Y dice. Ve. Pues. Te lo puedo vender. Y me lo vendió. Así que. Se vino conmigo. Aquí está. Y luego conseguimos el manual aparte. A ver si lo puedo completar. Bueno. Mortal Kombat 2. Con caja PAL completo. Ya lo enseñamos en el anterior vídeo. Y este. Pues. Yo que sé. Si hacemos un. Un nuevo remaster de este vídeo en el futuro. Espero que podáis ver este con su cajita. Esperemos. Bueno. Aquí. Hay otro. Este. Pero esto. Va a haber que enseñar. Dos directamente. Porque es un poco peculiar. Este. También apareció en uno de esos cajones. De Juan. Ahí está. ¿Veis? Es el Puyo Puyo 2 Y el Puyo Puyo 2 Remix Tengo también el 1 Y ahora lo enseñaré Pues estos aparecieron en uno de estos cajones de Juan De juegos japoneses para hacer repros y demás Aparecieron estos dos Y dije, anda puñetas, si tienes aquí los Puyo Puyo El 1 también Que está aquí, ya lo he enseñado de paso Primer Puyo Puyo Ahí está Y Juan, que tienes aquí los Puyo Puyo Yo los estoy buscando Ahí, que a ver, que pasa, que no sé qué Y vimos que había dos Dos Puyo Puyo 2 Y no sabíamos Digo, oye, porque en uno pone Remix y en el otro no Y ya nos pusimos a investigar Y por lo visto el Remix es un modo de juego que trae aparte Que me lo explicaron hace poco Y todavía no me he enterado bien de lo que es Porque como está todo en japonés Pero bueno, se supone que esta es una versión que salió posterior Me parece que cambiaban las normas O algo así O era como un modo El modo tipo Nazo Puyo, RPG, algo de eso era No me acuerdo exactamente que era Pero sé que trae una acción más Y hombre, Puyo Puyo 2 Pues lo tengo en un montón de versiones distintas Este lo he jugado mucho La primera que conseguí fue la de Mega Tengo por ahí también la de Game Boy La de Play 2, que es una maravilla En los Sega, que es estos Y dije, pues bueno, pues Ya que no tengo el de Super Y como no sabíamos cuál de los dos llevarnos Porque... No sabía la diferencia Me contaron una de las diferencias hace poco Me acuerdo que era que era el multijugador Me parece que en el multijugador Porque puedes jugar 4 a este Podías jugar contra la consola O sea, en uno de ellos Esa era una de las diferencias Porque trae más Una de las diferencias es que en este Podías jugar a 4 Pero solo podían ser 4 personas Tenía que ser humanos Y en este Podías jugar 1 contra 3 CPUs Esa era una de las diferencias que tenía Aparte del modo ese que digo Y hombre, pues dijo Pues estupendo Pues ya tengo el Puyo 2 de Super Que yo no contaba eso Con el de que se pudiera jugar 4 Pero bueno Pues aquí está también Que el adaptador de 4 Aquel de Super Que pillamos al final Que bien pillado está El Multitap Lo compramos nuevo En el primer Retro Madrid Al que fuimos Bueno, que fui contigo Pues yo ya había ido Yo ya había ido de antes El primer Retro Madrid Que fui contigo Estaban vendiendo allí El Multitap oficial De Super Nintendo Estaban baratísimos Creo que eran 3 euros Una cosa así Eran nuevos a estrenar No teníamos ningún juego así De Multi Pues vamos a llevárnoslo Y al final Pues hemos pillado Bastante juegos Tienen así para 4 El Micro Machines Y cosas por el estilo O sea que Había más juegos De ese De multijugador así De para 4 En Super De los que yo creía Y este es tuyo Sí Este es el Panel de Pong Este juego Que tanto he hablado Muchas veces El Puzzle League Que es mi juego favorito De Puzzle Pues el original El primero de todo Es este Panel de Pong Japonés Esta es una saga Que se originó allí en Japón Y a la hora de traerlo a Occidente En vez de traerlo tal cual Siempre lo reconvertían En otras franquicias Porque este Los protagonistas Los que se ven de fondo Y tal Son como unas haditas Como estas niñas Así como elfos Una cosa así Y de veces que pensaron Que esto no iba a tener Demasiado éxito En Occidente Tiene demasiado japonés Sí Así que decidieron Reconvertirlo en otras franquicias Este primero de Super Nintendo Lo reconvirtieron en Tetris Attack Protagonizado por Yoshi Que lo enseñamos con caja En el anterior vídeo Sí, lo enseñamos con caja En el anterior vídeo Y otras Posteriores Panel de Pong Lo han ido convirtiendo En otros juegos Como por ejemplo En el Pokémon Puzzle League Y el Pokémon Puzzle Challenge En Nintendo 64 Y directamente Empezaron a traerlo Como Puzzle League Directamente Puzzle Challenge No, Puzzle League ¿No lo trajeron como Puzzle Challenge? Como Puzzle League Puzzle Challenge Es el Pokémon Puzzle Challenge Que es el de Game Boy Pero en las sagas Puzzle League No es Puzzle Challenge A mí me suena haber visto Por ahí algún Puzzle Challenge Claro, de Game Boy Hace casi un Pokémon ¿Puede ser? No Creo que cuando sacaron El Tetris Attack Sacaron No, no Además reciente Relativamente reciente Sí Luego lo miramos Por eso yo no lo he visto Pero a mí me suena que Alguno Bueno, lo típico que hace Con los nombres Es exactamente igual Que con el Puyo Aquí Yo creo que no Bueno, luego lo miramos Luego lo miramos Pero yo creo que no Los han traído aquí nunca Como Puzzle Challenge Que puede ser Que me esté equivocando yo Pero que me suena haber visto Algún Puzzle Challenge A secas O que sea otra sana distinta Puede ser Pero vamos Los Puzzles Los paneles de Pong Aquí los han traducido Como Puzzle League Tú sigue hablando Tú sigue hablando del juego Mientras Bueno Pues esto es un juego De Puzzle Es que el de Advance Está allá arriba Y como para ir A cogerlo ahora Que no me suena que sea Pero bueno Sácanos de la duda Pero bueno Que eso que Estoy buscando Que está muy chulo Este tipo de juego Tienes como La matriz típica En plan Juego de Puzzle Con bloquecitos Estos bloquecitos Que se ven aquí De colores Y tienes que conseguir Hacer líneas De tres o más Del mismo color Moviéndolas entre todo Y digamos que Están moviendo De dos en dos Y los mueves Donde tú quieras Realmente Es en cierto modo Parecido A los juegos de Puzzle Que se están Ahora tan de moda Como los Candy Crush Y tal Solo que sin la limitación Que tienen estos juegos De Puzzle de móviles Actuales De que solo puedes mover La fichita Cuando directamente Vas a hacer líneas Aquí tienes totalmente La libertad Y se pone Bastante frenético Porque esto de Por ejemplo Mover una ficha Que está en esta esquina Aquí que hay un agujero Y moverlo rápido 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 Para colocarlo Y justo te caiga encima Otro trozo de pieza De una línea anterior Que has hecho Y requiere mucha habilidad Y a mí Por lo menos Me encanta Así que Teniendo Siendo una saga Que me gusta mucho Cuando por fin Pude encontrar a este El original japonés El panel De un 100% Un no fake Un link Megauloa Pues Venía que pillármelo Creo que sí Es Puzzlelic Esto va a velocidad ¿Ves cómo es Puzzlelic? Creo que esto va a velocidad De sí A velocidad De perro moribundo Pues eso De esto realmente Ya no tengo nada más Que decir A mí es que me sale aquí La portada Aparte de que me gusta mucho Me sale la portada americana Es Puzzlelic Ese es el que tengo yo Doctor Mario Y Puzzlelic Pues será ese Que no quiero Dejarme en paz Pesados Soy muy pesado Con las cookies A todas horas Le gustan las chuches Venga Pasamos al siguiente Pues aún así A mí me suena Algún Puzzle Challenge Pero es un vicio Sí, sí Es un vicio enorme Te digo que Es mi juego De Puzzle favorito Y me gusta muchísimo Bueno Y voy con otro Que este es mío El Krusty Super Fan House Este O Super Fan House Krusty No sé cómo lo llamaban Porque me acuerdo La época de ver mucho Este juego en revistas Tengo por ahí El de Master System Y el de Master System Lo tengo hace bastante tiempo Y ¿No sería Super Krusty Fan House? Me suena verlo Lo he visto así Es que sí Aquí Krusty Super Fan House ¿Ves? Pero es que yo lo he visto Escrito desordenado De mil formas distintas Lo que recuerdo Lo he visto en revistas Como Super Kirby Fan House Super Kirby Super Krusty Fan House Exactamente Pero aquí pone Krusty Super Fan House Pero a mí me suena Incluso a lo mejor El de Master Que está por ahí Que cambia Bueno El de la casa divertida De la diversión de Krusty El juego de Krusty De los Simpsons A mí este juego Me acuerdo que lo veía Mucho en revistas Porque salió en varias versiones Está por ahí En esta Mega Drive Este de Super También está El de Master Que tengo ahí Y no lo pude tener nunca Me llamaba Porque dije Oye que curioso Esto de las mecánicas De tener que ir llevando Los ratones por aquí Para hacerles trampas Y como tipo Para cargártelos y eso Y aparte que era De los Simpsons Pero no pude hacerme Con ninguna de las versiones Con ninguna Y me quedé con la espinita Y decir Oye pues a mí algún día Me gustaría Me gustaría jugar a este Y conseguí ya hace Bastante tiempo El de Master System Que lo tengo por ahí Y me gustó Dije que pena No haber tenido esto A la época Porque yo sé que me habría gustado Y ahora estoy buscando El de Mega Drive Que no lo tenemos Y nos encontramos El de Super Y tú no lo querías No porque a mí nunca Me ha hecho demasiado útil En ese juego Lo he jugado Y no me convencía A ti no te llamaba Y digo Oye pues mira Ya que tengo al de Master ahí Se presentó al de Super Que además Me acuerdo que lo compramos Fue cuando le compramos a Juan El primer cable para la Super El que se comía el Jailbar ¿Te acuerdas? Ajá Es la misma mecánica Ya digo Tipo Tipo puzzle Tú vas con Krusty Por ahí Me recuerda un poco al Lemmings Sí Es como si Es plataforma Vas saltando Desde algún enemigo Y demás Pero el objetivo realmente Es encontrar la forma De que los ratones Como si fuera una especie De chuchurro Que van saliendo por allí De las ratoneras Los tienes que llevar Hasta una máquina Que se los carga Y tienes que ir poniendo Los bloques Y poniendo cosas Y tal Para que lleguen Hasta la máquina Que allí estaba Y se los cepilla La verdad es que Es ingenioso Y va subiendo Bastante de dificultad Y a mí la verdad Es que me gusta mucho Se sale dentro De lo que era monotonía Típica Del juego de los Simpsons De plataformas Le añadas el componente Pero yo la verdad Es que no sé Por qué no te gusta a ti Porque esto es muy como Juego de ordenador Muy tipo Lemmings Sí Lemmings sí me gusta Pero este no No sé Por qué la verdad No lo entiendo Lo que pongo a jugar Es como No me dice nada No sé por qué No te gusta Y bueno Aquí tengo ya Un peso pesado Este sí que lo he estado Buscando muchos años El Micromachines De Super Nintendo Ahora ando detrás Del 2 Que no lo tenemos Y bueno Ya sabéis Que los Micromachines Me encantan Todos En cualquier versión Lo que sea Y tengo ahí Todos los de Mega Drive Tenemos el de Master El de Game Gear El de NES Que lo conseguimos Madre mía Cómo conseguimos el de NES Y ese sí que me hizo ilusión Que lo tenemos ahí completo Y bueno He ido consiguiendo Todas las versiones Y demás Este es el concreto El primer Micromachines Y el de Super Lo quería especialmente Por lo que comentaba antes Porque tiene modo Para 4 jugadores El primer Micromachines Porque alguno estará pensando Ah sí Pero en Mega también Que chufabas allí Los mandos No Ese es a partir Del Micromachines 2 A partir del Micromachines 2 Sí Tienen multijugadores En todas las versiones Pero La única versión Del Micromachines 1 Del primero Que tiene para más De 2 jugadores Es esta de Super Con el Multitabaquen Y por eso dije Que alegría Que lo pilláramos Porque Mira Al final lo conseguí Aquí está Está muy cascaete Mira cómo tiene La pegatina El pobre por detrás Alguien le ha hecho Un Fatality ahí Le ha arrancado Y eso Pero yo lo quiero mucho Me hizo mucha ilusión Conseguirlo ¿Verdad que sí? Sí Y ahora ando Detrás del 2 Ando detrás del 2 De Super Porque tengo Tenemos el 2 También en Mega ¿Cuál más teníamos Del 2? ¿El de Game Gear puede ser? No Es que el de Game Gear Precisamente es uno De los que estamos buscando Creo que en Game Boy En Game Boy También lo tenemos O sea que Andamos a estar De las versiones del 2 Y precisamente Estamos buscando El de Game Gear Y el de Super Del 1 Solo me falta una versión Porque tenemos hasta El de Amiga Bueno en verdad 2 Porque creo que también Estaba en PC Pero el de PC Es lo que es la caja Y tal Es muy parecido al de Amiga Y el que sí que quiero tener Es el de CDI De momento no tenemos CDI Algún día se andará Pero quiero el Micro Machines De CDI Porque bueno Tráficamente tiene sus cosillas Exclusivas y demás Igual que quería este Porque tenía el Multi exclusivo Pues también quiero ese Bueno Voy a hacer un pequeño bypass Aquí Bueno bypass Una pausa Para colocar esto Porque nos queda Ya la última tanda De cartuchos Y son un montón Pues sí Recordad que esto es solo La primera parte De los cartuchos Luego habrá otra Sí Me voy a colocar Por aquí Habrá otro vídeo Vamos Habrá un tercero Este juego Tú puedes dar fe Muchos años Muchos, muchos años Que estuve yo Detrás de él Buscándole De hecho como ya contamos Una vez Yo la Super Nintendo La mía propia Aunque jugué con ella En su época y demás La mía propia La conseguí pues A finales de los 90 Más o menos Y este es de los últimos juegos Que salieron de Super Nintendo Y creo que es del 97 Puede ser O por ahí Hombre De cuando la película El caso es que a mí me sonaba Haberlo conocido ya Por revistas Cuando salió Y Ahí os lo voy a enseñar Es el juego De la máscara De Musk De la peli De Jim Carrey Claro Es el único juego Que hicieron de la película Porque también había Una versión en desarrollo En Mega Drive Y la cancelaron Y yo me acuerdo Haber visto esto en revistas Y decir Puñetas Si es que hay un juego De la máscara Pero solo está En Super Nintendo Entonces claro Cuando yo conseguí la Super Dije pues Este es uno de los juegos Que yo quiero tener de Super Y entonces pues Podéis echar cuenta Más o menos De finales de los 90 Hasta hace Tres años Una cosa así Que lo conseguí Dos o tres años Un año y medio O dos años No, un año y pico No hace hace más Hace más Buscándolo Sin parar Y no había manera No había manera No había manera Y al final En Chocho Games Estaba allí el cartucho Suelto Porque además Era un juego Relativamente caro Pues no debió tener Demasiada distribución O lo que sea Y cayó Por fin cayó Y desde luego Merece totalmente la pena A mí es un juego Que me ha encantado Me ha encantado Me puse con él Y me vicié Dije Que pena No haberlo podido conseguir antes Pero me ha gustado mucho Allí le hice Un análisis en zona red y demás Y es muy divertido Tiene Coge muy bien El ambiente de la Me recuerda más A la serie de animación De la máscara Que la película Y es raro Porque se supone Que es anterior A la serie de animación Supongo que a lo mejor No Te iba a decir Que tira el estilo del cómic Pero del cómic No, no Al cómic no se parece Es el El rebajado De la peli Y bueno La verdad es que Es este Estilo De animación De dibujo animado Las animaciones del personaje Los movimientos Las habilidades que tiene La forma que tiene Que hacer las cosas Como tienes que Acechar a los despertadores Para darles con el mazo Para que no se te tiren encima Porque Te da como Te vea el despertador Y se te tira el cuello Tiene un toque muy simpático Y me gustaba mucho Como estaba Como estaba Creada eso en el juego Y me moló Me moló muchísimo Yo creo que este Se ha convertido En uno de mis juegos favoritos De Super A ti Te lo enseñé Pero tampoco lo conocías ¿Y qué te pareció? Es interesante ¿A ti no te gusta tanto Como a mí? A ver Creo que tiene un concepto Interesante Pero yo no tampoco Me pondría a jugarlo Por mí Es que Es plataforma Pero tiene un poco También de infiltración Y es un poco Bueno Infiltración no Lo único A ver Tampoco No es un metal guía Pero que no es Simplemente ir saltando Y ya está Sino que requiere Un poco de estrategia Sí Tienes que De exploración Sobre todo De explorar los niveles Y tal Y de esconderte De las cosas Y de habilidad Habilidad exactamente Esconderte De los putos despertadores De la vieja Que te sale con los rulos Y ese tipo de cosas O la copeta Si no va rápido Para adelante No sé Está muy bien Me gusta mucho Ya digo Si le queréis Echar un vistazo Si os acordáis Del personaje Y os gusta La máscara allí De Link Harry Pues Ahí lo tenéis Pobre Que me fastidia No El refri aparte Pero me fastidia Porque Después de tantos años Buscándolo ¿Qué nos ha pasado? Lo que te pasa siempre Lo que me pasa siempre Ahora lo vemos En todas partes Pero bueno Eso pasa Ahí mejor Porque así Más gente lo puede coger De hecho Allí Juan tiene uno Tiene un cartucho De este allí Y cada vez que lo veo Digo Juan No te haces idea Los años que he estado Detrás yo de ese juego Y ahora Lo veo en estos sitios Y lo tienes tú aquí Y tal Y dices Bueno No suele entrar mucho Pero ahí está ¿Cuántas veces Me ha pasado eso? ¿No se ha pasado eso? Muchas Bueno Este te lo dejo a ti Porque tiene Mucha historia Creo que esta historia Si no la contamos La referimos en el anterior vídeo Si por si acaso Ahí te lo dejo Para que cuentes tú La historia de ese juego Se está metido aquí En este paquetito Lo voy a sacar ¿Vale? Aquí Super Mario World 2 Yoshi Highland Este es tuyo Es mío Y es uno de mis juegos favoritos En la historia No solo de Super Nintendo Sino en general Uno de mis juegos favoritos Y diréis Que sucio está Y que mal el cartucho Que es maltratado Esto tiene su historia A ver Está escrito por aquí detrás Se le ha oído perder la pegatina En algún momento Y tiene la fecha ahí El año del juego Y ahí pues Tiene escrito y demás Ahí está Y diréis ¿Por qué no lo habéis quitado todo eso? ¿Por qué no lo habéis limpiado? ¿Por qué no lo habéis limpiado? Un poquito de alcohol y demás Y lo quitas ¿Por qué? Por la historia que hay detrás del juego este Este juego Este cartucho en concreto Era de un amigo De un compañero mío de trabajo ¿Vale? Este amigo De este compañero mío de trabajo Murió Tenía una colección bastante notable Tenía una colección grande Y murió No sé qué le pasó exactamente Porque mi compañero nunca me lo contó Pero era joven Y bueno Algo que pasa desgraciadamente La cosa es que Para costear El funeral La familia de esta persona Decidió vender la colección De este muchacho Y este amigo Bueno Amigo de esa persona Que falleció Compañero mío de trabajo Como sabía Que a mí me gustan los juegos Retro y tal Se acercó y me dijo Mira, ¿qué pasa esto? Que mi amigo Se pasó tal Y que está vendiendo los juegos Por favor Si me puedes ayudar A moverlo por ahí Para que la gente Lo compre y tal Y eso estuve haciendo Estuve ayudándole a vender los juegos Y este era uno de los que tenía allí Nosotros le compramos unos cuantos Nosotros le compramos algunos Y este concretamente Se lo quise comprar Porque tenía Este Yoshi Island Y uno En perfectas condiciones Y Me contó la historia De este juego Y es que Este es el Yoshi Island Original Que se echaba al tubo Cuando era niño Y que además Era uno de sus juegos favoritos Y tenía un cariño especial Y aunque tenía Otro completo En perfectas condiciones Incluso otro cartucho Limpio Nuevo Dijo Es que este era muy especial Para él Es que a este le tenía mucho cariño Y tal Era como Una especie de Tenía apego personal A este juego Todos hemos tenido un juego así Sí Incluso aunque nos hayamos desecho de él Tarde o temprano Esos primeros juegos Les tienes un cariño especial Sí Y yo lo vi Y dije Pues Este me lo llevo yo para mí Porque Hombre Aunque se lo expliques a la gente Y tal Normalmente La mayoría de las personas Encuentran un juego así En una tienda En un Cash Convertes O lo que sea Y no se paran a pensar La historia que hay detrás del juego Si no simplemente dicen Buah Que cartucho más feo Que cartucho más destrofado Paso de él No lo compro O lo compro Pero a tres euros Para reconvertirlo en una Repro O para Para revenderlo O lo que sea Pero no para cuidarlo Que es lo que este juego se merece Recuerdo a esa persona A la que realmente nunca conocí Pero con la que En cierto modo Tengo cierta conexión Porque a mí Yoshi Highland También me gusta mucho Y me ha abarcado mucho En mi infancia Entonces Aunque realmente nunca Nos hayamos conocido En persona Me gusta pensar Que en cierto modo Estoy honrando su memoria Y estoy honrando A ese compañero caído Quedándome con su juego Y cuidándolo Como lo haría él Así que por eso Está exactamente igual Incluso un poquito pegajoso De lo que estaba En su día La bolsa tenía ahí también Si esta bolsa así tan destrozada Es la bolsa en la que Él lo guardaba Y por eso está Exactamente igual Un poquito Es que está un poquito sucio Está pegajosillo Pero no quería Ni siquiera quitarle la mierda Porque es su mierda Yo solo le he limpiado el conector Para usarlo Porque si hemos estado jugando con él Si hemos estado jugando con él No hemos borrado las partidas Ni nada Hemos respetado los aves Pero yo me he estado jugando con él Eso es lo primero Lo sé Es lo primero que hay que respetar Y bueno Como veis Pues tal como llegó En su bolsita Y lo cuido Y lo que hice yo Es meterlo en una de las bolsas nuestras Aparte Para que tenga este más protegido todavía Así en cierto modo Es como que Él ya no está Pero su legado Sigue viviendo en este cartucho De Yoshi Highland Que los cuidamos Como si Como si fuese él Ya Porque Yo lo he contado muchas veces Aquí Pues bueno Todos sabemos Como son las cosas Pues Estás hoy aquí Mañana no estás Y Bueno Yo creo que más de alguno Más de uno Seguro que lo habéis pensado En algún momento Decir Oye Y si a mi me pasa mañana algo Que pasa con mis juegos Que pasa con mi juego Que pasa con todo esto Todo lo que he ido metiendo Mi familia no sabe de esto No controla de esto Que va a pasar Lo mismo Lo llevan al casconvertes O lo tiran a la basura O lo que sea y tal Y bueno Por lo menos Las cosas de este chaval Yo creo que acabaron Relativamente bien O por lo menos Este amigo Se puso en cuidado De dejarlo en En buenas manos Y pues bueno Hemos querido dejarlo así Una especie de homenaje A esta persona Más que nada Por respeto Simplemente por respeto O sea Nosotros tenemos el juego Lo jugamos Lo que sea y tal Pero dejándolo así Luego ya Lo que es Yoshi Aylan en sí Pues que decide ese juego Una auténtica maravilla Uno de los mejores plataformas Que se han hecho nunca De hecho Yo personalmente Lo considero Depende de como me pille el día Pero algunos días Considero esta El mejor plataforma Que se ha hecho En la historia El mejor Y ahí estoy metiendo Super Mario World Estoy metiendo Todos los Sonic Estoy metiendo Cualquier plataforma Que se os ocurra Estoy entre ese Y el Donkey Kong Country 2 Un día te diré uno Y el otro día te diré otro Pero sí Y desde luego Es mi juego favorito De Super Nintendo Depende del día El Donkey Kong Country 2 Pero sí Y me encanta Pues bueno Alguna vez nos ha tocado Ese papel No hasta este punto Pero digamos Ese papel de Mira pues es que Este juego Lleva muchos años Conmigo Y no sé Qué hacer con él Porque no lo uso Y tampoco lo quiero tirar O lo que sea Y tal Yo sé que vosotros Lo vais a cuidar bien Lo vais a tener allí Y pues No más de un juego No lo han dado así Y siempre hacemos lo mismo Si por lo que sea La persona Dice No es que este Cuídamelo No me borres la partida Lo que sea y tal No se toca Y se deja tal cual Que claro Cuando pasa una cosa así Realmente nunca sabes A dónde va a parar tu juego Y la mayoría de la gente No creo que a mala fe Pero la mayoría de la gente No les suele dar la importancia Que a lo mejor esa persona Le daba ese juego O ese cuidado especial Que digamos Ese cariño Que le suele tener Que simplemente es un juego más Y ya está Y eso A mí por lo menos Si alguna vez me pasase algo Me gustaría que mi juego Los valoraran Como los valoro yo Y eso no se pasa Nosotros tampoco No vamos a ser eternos Por supuesto Pero por lo menos El tiempo que lo tengamos Pues que este Este cuidado Que es eso Lo que tú dices Pues que a todos Nos gustaría que O el juego que los has comprado Hace una semana O lo que sea y tal Y bueno Pero digamos Los especiales Los Los que llevan contigo ahí Toda la vida y demás Eso por lo menos Te gustaría que Estuvieran bien tratados Y muchas veces Nos pasa eso Ves el juego Lo compras por ahí Segunda mano Mira está manchado Está no sé qué O lo que sé No paramos a preguntarnos La historia que tendrá Ese juego detrás Y bueno Claro Muchas veces no lo puedes saber No te queda más remedio Pero bueno Pues cuando se ha podido saber Pues mira Mira por ejemplo Aquí tengo yo uno Muy importante para mí Ahí está Super Mario Kart Que si os acordáis Del vídeo anterior Ya enseñamos el completo Con manual y tal Que se lo conseguí Pues años después de este Muy barato Y dije pues mira Ya lo tengo perfecto y tal Pero este es mi Super Mario Kart Este es el que me compré yo Para la consola de su día Ya que le hemos metido Muchas horas aquí Aquí está nuestra partida Con todas las copas pasadas Y demás Creo que seguirá todavía ahí Hace tiempo que no No he hecho un vistazo Hombre no creo que se la haya borrado Si va con pila Vamos a ver Pero bueno Este es con el que jugábamos En su momento Y por eso yo digo Por mucho que yo lo tenga Ya completo ahí Es que muchas veces Me dicen y me dicen Bueno Me dice la gente Pues si ya tienes el completo ¿Para qué quieres el otro? Véndelo por ahí O lo que sea y tal Si fueran otras circunstancias Todavía Pero este Yo como voy a vender Mi Mario Kart Que lleva aquí toda la vida Y dice bueno También puedes hacer De dejar este en la caja Del manual del otro Y deshacerte del otro Bueno Alguna vez lo hemos hecho Pero es que No sé El otro está muy nuevito Este tiene ya sus años Está un poco mergiento Por detrás y tal Y digo bueno Yo el Mario Kart Es una institución Y el primero Que es el de Super Ese jugamos Pues este hay que tenerle ahí Lo mejor posible ¿No? Pues aquí está Mi Mario Kart Originario de Super Aquí tengo otro De los primeros juegos Que pillé de Super Que es El Stun Race Stun Race FX Del chip Del chip FX Es el mismo que el del Star Wars Sí, sí, el mismo Exactamente el mismo Que bueno Y el Yoshi Island también lo lleva Bueno Yoshi Island lleva el 2 Pero sí Este juego Yo me suena haber visto por ahí Que era secuela del 3D Hot Rally O alguno de esos puede ser De Famicom Disk Que lo tenemos ahí Pero vamos Que lo pillamos Porque me suena que tenía algún tipo de conexión El de Famicom Disk Y porque también lo quería yo Porque era un Mario Entre comillas Porque supone que los conductores de coche Son Mario & Luigi Pero este El de Super Nintendo Ni sabes ni de dónde venía Ni nada Esto Mucha gente lo tuvo en su día Fue un juego muy popular Porque además Nintendo Fue muy hábil Le pusieron allí El pack este de aquí De España De Carlos Sainz Que ya me diréis Que tiene que ver este juego Con Carlos Sainz Con los Rallys y demás Pero ya fueron muy listos Y dijeron Juego de coches Carlos Sainz Está de moda El piloto de Rallys Hicieron el pack Carlos Sainz Que venía en la Super Con este juego Entonces por mucha gente Se lo compró ¿Os acordáis de cuando La época de Fernando Alonso? Que salían los packs de Play 2 De Fernando Alonso Y la gente iba Por la consola De Fernando Alonso Con el juego De Fernando Alonso No iba a pedir una Play 2 Con el Formula 1 No sé cuántos No, no Iba por la consola Para jugar El juego de Fernando Alonso Por lo mismo Pero con Carlos Sainz Lo que pasa es que ya digo Que esto con Carlos Sainz No tiene nada que ver Podría haber metido Otro juego cualquiera De Rally O aunque fuese de No de Rally Pero de coche más realista Pues sí Pero no Pero en cualquier caso Esto lo hemos tenido muchos Le digo Fue mi primer juego de Super Y le tenemos bastante cariño Porque aquí lo hemos jugado mucho Igual que al Mario Kart Pues aquí al Stun Race Le hemos dado bastante caña Que luego está siempre Esa eterna polémica Que yo la verdad Es que nunca la he entendido De pelear este juego Con el Virtua Racing Porque como son de coches Y son de polígonos Pues hay que pelearlos Y si yo ya entiendo poco Batallas Tipo Aladdín O tipo Sunset Raiders De cuál es mejor De lo que sea y tal En esto todavía menos Y a mí me fastidia mucho Porque siempre se suele tirar de eso Ay no Este se ve mucho mejor Este se ve mucho mejor Esto se ve mucho mejor Si es que no tiene nada que ver Son dos juegos de carreras Totalmente distintos El Virtua Racing Es Es una conversión de arcade Y bueno Hoy lo ves y no Pero en la época Lo que intentaba Era simular en plan realista Ese efecto 3D y demás Con esa profundidad 3D Todo el juego es en 3D Y es digamos Un juego serio Arcade pero serio Esto no Esto es un juego En plan simpático Con cochecitos Con ruedas Todo en plan colorines Con ruedas Con ojitos Con ojitos eso Con ojitos y tal Hay animados Ahí los tenéis Todo muy colorido Y bonito Y efectos de sonido simpático Y desenfadados Son dos juegos Que no tienen nada que ver Nada que ver Es como comparar El 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 Con el Con el Con el Gran turismo Básicamente Pero claro Como hay que enfrentar Los polígonos De la Super no entiendo Y de la Mega drive esa Pues hay que hacer aquí El versus Y el no se que no se cuantos Es una cosa que me fastidia mucho Porque ya digo Que los dos son juegazos Cada uno en su estilo Tanto el virtual racing Como este Y Como comparar un huevo Y una castaña A nivel técnico A nivel técnico Evidentemente Sobre el papel El chip SVP Salió después Que el FX Y le saca ventaja Eso es así Pero vamos Que eso lo vas a ver Sobre el papel Pero al margen de eso Como esté hecho el juego Es que no tiene nada que ver Precisamente por eso Por ser más avanzado El chip SVP También era más caro También O sea que Y por eso Para no Para intentar ahorrar costes En todos estos temas Luego sacó Secaga 32X Y toda la polla Pero bueno Eso ya es una historia Que ya hemos contado aquí Muchas veces Pero ya digo Aquí el Super Stunt Race A mí me parece muy divertido Muy simpático Muy muy divertido O sea No lo vayáis pensando Que es el Virtua Racing De Super Nintendo Porque es que no tiene nada que ver Tenéis juegos de Formula 1 De Super Nintendo Que podrían pasar más Por el Virtua Racing De Super Nintendo Y esto jugando Pues en plan tranquilo Y divertido Es como un Micro Machines 3D O un Mario Kart Una cosa así Totalmente desenfadado Y es muy buena Y ya van quedando a poquitos Mira Este es uno Que lo conseguimos Hace no demasiado El Race Driving Esta era la secuela Del Hard Driving Si Que lo tengo por ahí En Mega Drive y tal Y bueno pues Yo ya lo digo Juego de coches Yo cuando veo Un juego de coches Me da igual la época Me da igual de cuando sea Y pa' saco Estoy viendo que trae aquí Una cosa rara Un precito Tiene como un precito Porque no lo hablas Esto es el tipo de cosas Que me hacen gracia Porque en algunas tiendas De juegos usados Y demás Te ponen un precinto Tapando los tornillos Para que no hagas El famoso elefanteado Aquel de que hablamos Que te lo lleves a casa Lo abras Lo cambies Y se lo pongas Pero Que de verdad Quiero que veáis Donde le han puesto La pegatina Para que no lo abras Claro Obviamente ¿Lo veis? ¿Veis por donde voy? El tornillo está delante Esto lo puedo abrir Y no se nota No ves que es un agujero Vacío Pero bueno Esto me ha pasado muchas veces Con cosas A lo mejor cuando compras Una consola Una Game Gear O cualquier cosa de estas Y te ponen Este de seguridad Encima del agujero Del tornillo Del adaptador De Master System Y dices Si es que este tornillo No influye Para abrir la consola Pues mira Aquí he pasado Y no me había dado cuenta De que esto lo tenía aquí Pero bueno Este No hace mucho que lo pillamos Y está muy bien Yo no me acordaba De que lo tenía Ya digo Race Driving Ahí está ¿Se acuerda De Hard Driving? Este lo que no sé Si estaba también En Mega Drive Si, si está Si está en Mega Drive Bueno El de Mega Drive Ya digo El Hard Driving El Primero Si lo tenemos Pero Me hace gracia El La pegatina Porque la he visto Ahí ahora Y no me acordaba Yo de ese detalle Como decir Vale Tú pon la pegatina Ahí Que me va a impedir Mucho abrir el cartucho Pues aquí está Y mira Pues lo comentaba yo antes Creía que no iba a salir Hasta el siguiente vídeo Pero no Aquí está Toquear 2 ¿Eh? Llegamos antes el 1 Aquí está el 2 Que este si hace más tiempo Que lo tenemos Mismo estilo también Y tal Este De hecho Lo conociste así Antes del Horizon Chase Si Porque este lo pillamos Antes de que saliera El Horizon Chase Lo típico Que voy yo con la cañita De pescar Igual que el jardín Y todos estos Juego de coches No lo tengo Claro Y como a la gente No le gustan Y suelen estar baratos Los juegos de coches Pues siempre voy ahí Pillando a todos los que veo Y este lo pillé Porque tengo por ahí Un Top Gear de Rallys De Advance Y porque había visto Por ahí cosillas de él Y me gustaban Y tú me acuerdo Que me regañaste En plan Pero para que te compré Mejor de coche Tanto juego de coche ¿Verdad que sí? Porque ya lo hace En plan ya automático Cachondeo Porque no le gusta Que me compre Juego de coche No es que no me guste Es que está viendo Cosas más interesantes Llévate ese otro Que es mejor No los coches Mis coches Mis coches míos Y luego te gustó Sí No estaba mal Y luego ya Cuando viste el Horizon Chase Y tal Y vimos que él Estaba también el primero Entonces ya sí te mola ¿Ves? Tienes que confiar más En mi gusto En juegos de coches Si a ti también te gusta No tanto Pero te gusta Bueno pues aquí está La cosa es desconfiar de ti De base Porque si no No estaríamos todo el tiempo Peleándolo en plan Como En plan buen rollo No ¿Cómo se llamaban los de noche de fiesta? Peppa y Avelino Eso Nosotros somos Peppa y Avelino Peppa y Avelino En los juegos Pues bueno Este es el que está en Mega Drive El Top Gear 2 Pero aquí no salió No lo tenemos Debe ser raro Difícil de encontrar por ahí Y digo pues nada Ya que el que se me pone a tiro Es el de Super Porque se quede el de Mega donde quiera Si no quiere venirse para acá Si no lo encontramos por ahí algún día Pues bueno Bueno Pero si no Esto es una joya Y nos queda uno De este vídeo de hoy Luego queda la tercera parte por ahí Pero bueno Venga te lo dejo a ti Este último Esto es una joyita Killer Instinct Pero mucho Esto es un juego de lucha Hecho por Rare Se nota mucho Que es de Rare Y es una auténtica maravilla La banda sonora Es alucinante La jugabilidad Me gusta mucho también Es una especie de Como Mortal Kombat Pero con un rollo distinto Es como un juego de lucha Así en plan Compré renderizado En plan maduro Hecho por Rare Para la super También está en el arcade Está también En entonces de 4 Y en su día pegó muy fuerte Y a mi siempre me llamó mucho la atención Porque era de Rare Y me gustaba mucho Y eso Lo quería Es uno de los juegos que salieron A la sombra de Mortal Kombat Mortal Kombat salió a la sombra de Street Fighter Como respuesta a Street Fighter Y a raíz de eso Fue cuando muchos vieron El hueco abierto Y dijeron Oye que podemos competir con Street Fighter El Mortal Kombat de este lo ha conseguido Y como lo ha conseguido Pues a base de violencia Sangre Cosas de esas Un juego bastante Y fue cuando hizo este Rare Pero es una putísima maravilla Me encanta este juego Me encanta Me encanta Y claro Pues obviamente lo tenía que tener Así que Además que el cartucho negro Llama un montón la atención Es como Tienes en la mano Algo realmente diferente Algo realmente especial Y joder Que se lo es Me flipa este juego De verdad Me encanta Que curioso Porque luego la pegatina De atrás es gris Más normales Que pusieron ahí Este Este me acuerdo Que se vendía en su día Con una banda sonora Si Con una banda sonora de juego Que yo me reía mucho En aquellas épocas Porque decía Pues no sé dónde la van a poner Los que solo tenga Super Nintendo El CD Porque claro Como no había Mega CD Ni salió el cacharro Que hijo puchito En su día Hay pinchado Era patrolear Era patrolear Venían y decían Miro El Killer Instinct Viene con un disco de música Y digo ¿Y dónde lo vas a escuchar? Eres un cabronazo Pues yo que sé Me lo meto en cualquier sitio Y decía Bueno Pues cuando el Comic Stone Venía con el CD de música Ah Podías hacer ahí al Mega CD Y por eso Claro que también Quien no tuviera el Mega CD Y solo tuviera la Mega Drive Pues también se iba a tener Que meter el disco de música En el mismo sitio Que el de este Pero bueno Me hace gracia Además me acuerdo Que estaba El este De que había músicas escondidas En el CD Que pasaba A partir de la última pista Lo que sea A mí me lo contaron Como ¿Sabes que si ese lo metes En el Mega CD Te sale una pista De audio secreta O lo que sea al final Y digo ¿Cómo va a hacer Nintendo Eso para el Mega CD? No Lo que pasa es que Solo te marca X número de pistas Y si pasas una más Pues salta otra Sí Eso solían hacerlo mucho En su día Normalmente son pistas de datos A lo mejor si lo metías En un CD De ordenador Tenían algo interactivo Sí Pero a mí me lo contaron En ese plan Y digo Que raro Porque va a hacer eso Nintendo para el Mega CD Pero bueno Pues aquí está El Killer Instinct De la tuya infancia El primero El de Super Que si no me equivoco Este en principio No iban a hacerlo No Originalmente Este juego Se anunció Para la Ultra 64 Iban a sacar El juego en arcade Y en Ultra 64 Pero con toda la movida De la Nintendo 64 Lo que se retrasó Y pitos y flauta Y bla 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 Decían que no sacaron Porra Super Nintendo Y ya En Nintendo 64 Lo que sacaron Fue el Killer Instinct Que es más bien Un port del Killer Instinct 2 De recreativa Así que es bueno Efectivamente Y bueno Que por cierto Eso es curioso Pero la placa Del Killer Instinct De arcade Del primero Es de Midway Cosas curiosas No Eso estuve yo mirándolo Hace poco El juego es raro Obviamente Pero Estoy mirándolo yo Hace poco Se supone que Presentaron dos juegos Para Como En plan Mira Esto es lo que vas a poder jugar En tu Ultra 64 Esto si no recuerdo más Fue en el 94 Claro La Nintendo 64 No salió hasta el 96 Entonces Venían diciendo Esto lo vas a poder jugar El año que viene En tu Ultra 64 En tu casa Y el Killer Instinct Y el Cruising USA Que lo tenemos por ahí también Y claro Era mentira Era mentira La propia Nintendo Lo tuvo que admitir Que eso no estaba corriendo En una Ultra 64 Sino que estaba corriendo En hardware de Midway Sí Por lo menos La del Killer Instinct No sé Pero la del Cruising Sí, no La del Killer Instinct También La del Cruising USA Este Estaba corriendo En una modificación De una placa de Midway De existente Una versión modificada Y bueno Claro Luego cuando salió La 64 Dijeron Oye Se ve casi igual Pero no igual Esto no es No va a ser la misma máquina Y digo Nintendo Vale Si yo me Habéis sido engañado Pero Cosa del marketing De la época O sea que Jugaba mucho A estas cosas Sega Te ponía Te hacía un vídeo De De un juego de Saturn Y te ponía Imágenes de la recreativa Y Nintendo Pues Hacía recreativa falsa De Nintendo 64 La cosa que de la infancy ¿Verdad? Del marketing de los 90 Pues bueno Estos son los que hemos enseñado De esta segunda parte Pero queda todavía mucho Y todavía queda allí Otra pequeña montaña Ya veis pues que ha crecido Esto bastante Sí Desde la última vez Que enseñamos la colección Sí Bueno ¿Algo más que quieras comentar? No porque no sé Si me va a dar tiempo De editar todos los vídeos La verdad Que más corto sea Mejor Que antes se subirá Mejor Y no más de corto Vas a tener que meter mucho gameplay Sí Y eso es mucho tiempo De edición Yo no sé si esto va a llegar Para mí Vale Si no por lo veréis el martes ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Yo te dejo que despides el vídeo Como siempre Pues nada Lo de siempre Si os gusta el vídeo Le dais al like En los comentarios Decidnos lo que veáis oportuno Que poco os ha gustado Que poco nos ha gustado Pues nos gustaría Ver cuáles tenéis Vosotros Cuáles no Lo que sea Cualquier cosa que queráis comentarnos En los comentarios Nosotros lo leemos Todos siempre Y ya sabéis Si os gustan Nuestros vídeos En general Suscribíos Para recibir más La campanita Para que os avise Y ya está Esas son las cosas Que hay que decir siempre Porque hay que decir Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!